Música Bueno, mi nombre es Roberto Mayocco, soy director de cine y autor y estoy estrenando ahora la película Romper el Huevo. Música Y la idea nació leyendo una nota en un diario La Nación que decía casi 3.000 chicos esperan familia. Y la verdad que era muy emotiva la nota porque había una foto con unos niños que estaban de espalda mirando un televisor y la verdad es que me daba particular tristeza, estaban en una institución. Ahí se me ocurrió un poco una idea de qué pasaría si el mismo día que a un tipo que está esperando un chico hace 12 años en adopción le entregan el chico el mismo día que recibe la noticia de que él tiene una leucemia linfática crónica, se entera de eso. ¿Qué pasaría, no? O sea, tener a un chico al cual querer transmitirle actitudes de vida cuando él está casi entregándose a morir. Y así armé una historia cómica a pesar de todo, a pesar de este tema que podría ser truculento porque en realidad la leucemia es una leucemia linfática crónica, lo que tiene. Bueno, yo soy médico, es mi otra, o era mi otra actividad, así que sé que de eso no se muere, digamos. Pero el tema es que este personaje no se da cuenta de eso y se da, baja la cortina. Se entrega a morir tranquilo. ¿Cómo lo siente? Un poco estrecho. Mientras tiene ahí un niño que pugna por vivir. En principio él quiere devolverlo al instituto del cual provino, pero el instituto no se lo acepta. ¿Esta fila de evoluciones? No, es para adoptar. Para iniciar el trámite. Escúcheme, a mí me lo trajeron anoche. ¿Eh? Tuvo 12 años para que se lo dieran. Y ahí es donde se va a tejer una relación que, este, que bueno, es la, toda una parte muy divertida, en donde el niño a su vez va haciendo descubrimientos y, por eso yo digo, en el afiche quién adopta a quién y quién salva a quién, porque en realidad me parece que los hijos terminan en algún punto salvándonos también a nosotros. Romper la cascara, romper las estructuras, ¿no? A ver, de eso se trata, ¿no? O sea, este, no condenarnos a muerte antes de tiempo. Eso va a llegar inexorablemente. Pero el punto es no condenarnos antes de tiempo. Y cosa que a veces hacemos, nos dejamos, nos dejamos estar, dejamos, este, es eso, tiene mucho humor. Hugo Varela es el protagonista. Hugo Varela es un personaje que no es el Hugo Varela que estamos acostumbrados a ver. Yo le había dado el libro para ser un personaje, un médico que hay en la película, que eran dos escenas. Y esa misma tarde él me llama y me dice, no, boludo, lo que pasa es que me encantó el libro, el tipo de humor. Si se te cae el protagonista, avísame. Y la verdad es que no tenía firme el protagonista. Bueno, pasó una semana, dos semanas, y yo me he dado por teléfono y le dije, mirá, ¿qué te parece probar el protagonista? A mí me parece, este, realmente, totalmente, audaz la cosa. Me vino el resultado de un chequeo. Me voy a morir. ¿Vos también? Pero aparte de Varela, este, todos los demás, los personajes secundarios, se han, no sé, están tan bien que la verdad que me parece, en ese sentido, que es la película más pareja, este, que yo he hecho. Pantalla fue bárbara la experiencia porque fue la primera exhibición pública con público desconocido. Y la verdad que fue, fue formidable. Yo, este, estuve muy agradecido realmente a, a esa posibilidad y a las autoridades, la gente que eligió la película, este, la gente que eligió la película me, me decían, nada, es esto de, nosotros ponemos las películas y enseguida nos damos cuenta si, si algo funciona o no funciona. Y, y la verdad es que se tuvieron que quedar viéndola hasta el final y eso me pareció bárbaro, ¿no? El cine que yo he consumido mucho es el cine de Buñuel, de Fellini, Antonioni, del neorealismo italiano, Polanski, este, La Nouvelle Vague, Godard, Truffaut. Pero bueno, yo digo que los norteamericanos hacen 400 veces la misma película de amor, 400 veces la misma película de violencia, la misma policial. Le cambian un poquito los ingredientes, los actores y la verdad es que terminamos viendo siempre la misma película, los mismos choques. Ya tengo un nuevo proyecto, esperemos ahora encontrar la productora que lo, que se interese y lo, lo pueda llevar adelante. Que también va a ser una película humanista, como fue Solo Gente, como Un Minuto de Silencio. Películas que, que tienen un mensaje y que están metidas en un contenido divertido, porque me parece que las películas tienen que ser, como decía Hitchcock, divertidas. Si además podemos meter algún contenido, a través de lo cual cuestionar un poquito al espectador y que tenga una actitud más activa y no pasiva de mirar lo que sucede, me parece piola. A mí me parece que para contar una buena historia tenés que tener un buen guión. Para tener un buen guión tenés que saber escribirlo. Para saber escribirlo tenés que estudiar. Hay que hacer los talleres de cine, los talleres de dramaturgia. Otra cosa es que las historias tienen que tener todo un desarrollo. Como decía Hitchcock, él armaba un boceto, una línea argumental y lo tiraba en un cajón. Y a los seis meses abría el cajón y lo volvía a mirar. Y si de pronto lo seguía sorprendiendo, entonces llevaba adelante el guión. O sea, lo trabajaba. Si no, lo dejaba. Hay que probarse haciendo, pero también hay que tener capacidad, y eso me parece que es una cosa, sinceramente, que nos falta a los directores, contarnos nuestras historias antes de filmarlas. O sea, los directores tenemos que estar en contacto con otros directores, o los autores en contacto con otros autores, para ver qué devolución nos hace la historia. Porque a lo mejor lo que yo estoy creído que es la historia, no es lo que otros miran. Y está bien, vos se lo podés dar a tu hermano, un amigo, lo que sea. Pero está bueno dárselo a pares. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.